Como parte de las estrategias de diversificación del objeto social en la empresa pesquera industrial Epigram, con sede en la ciudad de Manzanillo, se aprovechan los residuos propios de la pesca para la producción de harina de pescado, fuente importante de minerales, proteínas y grasas que son utilizados como alimento animal o en la elaboración de diversos productos. Donde también estamos utilizando la alternativa de la concha de opción, que antes se desperdiciaba, y nos dimos la tarea de recuperarla, estamos molinando y estamos obteniendo el carbonato de calcio, que junto con la misma harina propiamente, logramos hacer producto de pienso, de pesletizado. La planta, básicamente artesanal, dispone de una capacidad productiva de una tonelada de harina de pescado al mes, mientras que de pienso criollo se obtienen hasta 10 quintales. El encadenamiento con la empresa pesquera Granma, principal cliente, permitirá el uso de este producto con alto valor nutricional en el cultivo intensivo de peces, fundamentalmente tilapia y claria. Ya con este encadenamiento pensamos retomar poco a poco los cultivos intensivos con un pienso de producción local aquí mismo en el territorio de Granma. Convencidos de la necesidad de buscar estrategias productivas que sustituyan importaciones, los trabajadores de PIGRAM avanzan en el aprovechamiento de los residuos pesqueros, toda vez que es una práctica sustentable que genera empleo y múltiples beneficios desde el punto de vista económico, social y de protección al medio ambiente. De manera que en esta entidad se trabaja para contribuir al crecimiento del país. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. ¡Gracias!